Ya me dieron salir No, no voy a mentir Aquí estoy yo, toda mi vida se la oyo Este es mi rollo, ya no me encuentras en el hoyo Ya cambiamos de emisora Para tu vida tengo una nueva rola Yeshua HaMashiach, Shalom y Torah Cuando tú lo recibes, Él te enamora Ya cambiamos de emisora Para tu vida tengo una nueva rola Yeshua HaMashiach, Shalom y Torah Cuando tú lo recibes, Él te enamora Aquí estoy yo, toda mi vida se la oyo Este es mi rollo, ya no me encuentras en el hoyo Ey, siempre tienes el control Me enseñaste el sincero amor Si me llamas voy corriendo lightball Ey, claro voy A partir de hoy sé quién soy Tu palabra en la nota y mi phone Llévanos a tu presencia en cada habit Tengo en mente que hoy siempre la confianza en Elohim Y nos cantamos y en el parlante Confiando en todo lo que harás Dale amigo, levántate Te digo algo que enamora Tienes que buscar Y ahí tú verás Del por qué ando enamorao Aquí estoy yo, toda mi vida se la oyo Ey, este es mi rollo Ya no me encuentras en el hoyo No Estaba en la cornisa Lo oí y fui deprisa Y me dijo que mis horas sintonizas La de Bonnie, de Timmy, de Raúl y la de Visa Es por eso que nada cicatriza Ven conmigo, me dijo Te tengo una noticia Algo puro que te envicia Te haces fuerte o valiente Le puja la malicia Ven prueba Esto es una delicia No fue lo que esperaba Pero me enamoré Con sólo una mirada Dejé todo por él Eh Su risa Fue como una paliza O caricias Que ya no me acordaba Es que nada Esto despertaba Me amaba Mientras me amasaba Ya cambiamos de emisora Para tu vida Tengo una nueva rola Yeshua HaMashi Ya sanó mi coraj Cuando tú lo recibes Él te enamora Ya cambiamos de emisora Para tu vida Tengo una nueva rola Yeshua HaMashi Ya sanó mi coraj Cuando tú lo recibes Él te enamora Ajá Yo Sa Sa Girl Yo Kamuva Music Carbon Ascendido Coming Soon ¡Suscríbete!